Con el gorro además, ¿no? Falta el gorro también. No entiendo por qué en las cámaras no las termina de llevar a cabo en la final. Lo hace todo el campeonato, menos en la final. Acá la va teniendo el equipo de Sallago. Va robando Racing, tocaron hacia el medio para que intente avanzar por parte de Sequeira. Inflacción. Será tiro libre por parte del equipo blanco. Tiro libre que va a caer en la mitad del campo del juego. Seguramente buscando arriba a la futbolista Horacio Sequeira. Llegando al minuto 42. Estamos en vivo para todo Uruguay y el mundo. Están empatando 0-0. Intenta controlar la pelota del equipo Merengue. Presiona Racing, hace la namague. Lucha con todo abajo. El jugador Santiago, Tiago Ramírez. Barre Pereira, revienta la pelota. Corre el minuto a veras. Llega para proteger Piri. Va Piri a contramano. Se la robó el minuto. Se viene la bestia. El cachorro allá de fondo amagó. Minuto tocó para Gorocito. ¡Gol! 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 Racing Club de Montevideo apareció la bestia peleando en el área, empujando. Se llevó el mundo por delante. Le ganó Piri la posición. Y encontró en el medio a su socio. A su amigo delantero en el equipo de Racing. Apareció Gorocito que luchó y luchó y peleó. Y quería aparecer en cosas importantes. Y quería aparecer en el momento que el año pasado se le hizo esquivo. Un referente, un hombre de la vida. Otro gladiador de nuestro fútbol aparece para mandarlo a guardar. Con gol de Gorocito. Con gol del capitán. Pero con la unión de las bestias. De Sassago termina encontrando en el minuto 43 el 1-0 Racing. Con sueños, con sueños de campeonar en el competencia. Gana Racing 1-0 frente a la luz. No es gol solo de Gorocito. Es gol de las bestias del área de Racing. En esta clase de partidos, los errores y los horrores cuestan carísimo. Piri se en vez de salir jugando hacia adelante. Quiso retroceder para buscar a Johnny Da Silva. Y el que entendió hacia dónde iba a enganchar es Diego Elviruta Vera. Que roba la pelota, que desborda y que va hasta la última línea. Y ahí se frena. Esperando y viendo hacia dónde se mueve su socio. Hacia dónde se mueve Gorocito. Y hacia ahí cae la pelota. Hacia el punto penal donde el número 8 se desprende de la defensa. Termina conectando de primera, de pierna a derecha. Venciendo las manos de Johnny Da Silva. Y en 42 minutos, cuando peor jugaba el equipo de Racing. Pega primero, cae el primero de la escuelita. Que le gana 1-0 al equipo de la luz. Sport 8-90 más. Mucho más. Va a venir otro centro. Es por parte de Racing. O mejor dicho, otro toque corto. La luz intentará presionar sobre el banderín. Levanta en el centro. Se va a perder afuera. Lo va a ganar Racing, que supo cómo dominar. Este último minuto el balón contra un costado. La luz no tiene reacción. No sale de ahí. Va a mover nuevamente Racing. Intenta jugar el pase al medio. Va para los campos. Rebotaba la mano. Revienta Cardoso. Las pelotas quedan en lugar. Va corriendo. Campos engancharon. Aprontan el disparo de Los Santos. ¡Ven a gol! ¡Gol! 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 De Montevideo. Apareció en el área del Viruta. Apareció la bestia. El goleador. El campeonato competencia para la barrera bajo. Y mandarla a guardar contra el palo derecho. Y tirar por la borda los sueños. De fetejo de la luz. Y consagrar al equipo de Sallago campeón del torneo competencia. Apareció el Viruta Vera. Esta bestia interminable. Que el año pasado el defensor no pudo cerrar la temporada de la mejor manera. Se renovó en ilusión. Se renovó en expectativas en Sallago. El equipo de la escuelita lo disfruta. Con cerveza lo festeja y gana. El torneo competencia. Porque en el área hay una bestia. Hay una bestia que compite y lucha. El mejor jugador del campeonato. Racing 2 la luz cero. El Racing Club de Montevideo. Festeja la manera del centenario. Ser el primer campeón del torneo competencia. Tanto metió. Tanto trabajó. Tanto laburó para el equipo y sus compañeros. Que una le tenían que dar. Y Eric de los Santos controló de buena manera. Y antes de sacar el remate ve que mejor posicionado estaba el Viruta Vera. Hacia ahí cae la pelota. Se esfuerza. Se va a resetir al número 9. Logra conectar y vencer las manos de Johnny Da Silva. Jugador y pico. Importantísimo en el trabajo del funcionamiento de Damián Santín. Diego el Viruta Vera pone el segundo gol del partido. Liquida la historia y le da el torneo competencia. Al equipo de Racing. Sport 890 más. Mucho más. Momento que el árbitro pita final, final, final del partido. Ha ganado Racing. Racing es campeón del torneo competencia que suene fuerte en el cierre de la transmisión. Ese himno de Racing. La hechada festeja y es una alegría volver a tener público en un estadio. Es Racing el que vuelve a festejar después de dos años un título. Será de un torneo que no tendrá la importancia que todos esperaban. Será de un torneo que en realidad no va a marcar un ascenso. Pero van a asegurarse de estar en los play-offs. Hoy Racing y su gente vuelve a festejar en un estadio del fútbol de la B después de dos años. Y nada más y nada menos que en el centenario. El equipo de Racing, club de Montevideo, campeón. Porque tiene una bestia que se llama el Viruta Vera. Comentario final. Mientras suene bien fuerte ese himno de Racing del título. Y el grito de Dale, campeón de la Juelita de Sallago. Partidazo nos regaló la Juelita de Sallago y el equipo merengue. Digna final del torneo competencia. Un primer tiempo donde la luz jugó muy bien. Pero no logró materializar las chances que generó. Y lo termina matando el equipo de Racing. Porque a los 42 minutos se equivocó Jonathan Pires y la bestia. Diego, el Viruta Vera, termina asistiendo a Gorocito para que mande la pelota al fondo de la red. Y en el segundo tiempo Racing mejoró mucho. Manejó muy bien los trámites del partido. Emparejó en cuanto al juego. Y termina, bueno, siendo importantísimo Diego, el Viruta Vera. No solo para generar juego en ofensiva. Sino para también bajarle la cortina al partido. Termina ganando el equipo de Racing. Y quedándose con este torneo competencia en un partido. Donde pudo ser para cualquiera de los dos. Pero Racing se termina quedando con el primer título del año. Con la presencia de Nacho Alonso, el presidente de la AUS. Con el IASUMAR. Y con los jugadores de Racing en la Copa Social Olímpica. Racing es el campeón del torneo competencia. Ha sido un gusto de estar junto a ustedes. Deportiva del Uruguay. Para disfrutar del primer título del año. Ahora teníamos que vivir esto. Teníamos que vivir esto en el centenario. Para ya empezar a emocionarnos e imaginarnos cómo va a ser el cierre de la temporada. No sé si Racing va a ser el que definitivamente suba. Que va a ser el premio que realmente va a valer. Pero esto significa y mucho. Con el himno de Racing. Con este triunfo y el grito de darle campeón. Racing cierra el torneo competencia. Y nosotros reencontraremos la semana que viene. Ya con la fase regular. En un solo lugar, Rayotto. Como siempre. Como siempre. En la deportiva del Uruguay con el equipo de Polarra. Racing campeón del torneo competencia. De la mano de la bestia del Viruta Vera. Racing 2. La Lucero. Racing campeón del primer torneo del año del fútbol de la B.